Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tutoría en línea de la materia Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UA21. Mi nombre es Daniela, soy docente de la materia y voy a estar a cargo de estas tutorías. En particular estamos hablando de la organización molecular de las células y hoy vamos a hablar de los hidratos de carbono. Recuerden que estas tutorías son una aproximación al tema en cuestión pero que tienen que profundizar estos temas con el material bibliográfico obligatorio. ¿Qué son los hidratos de carbono? Recuerden que los hidratos de carbono son polímeros, es decir, son estructuras grandes que están formadas por unidades más pequeñas que denominamos monómeros. Los polímeros entonces se denominan polisacarios y los monómeros se denominan monosacarios. Para comprender un poco la estructura y la función de los hidratos de carbono vamos a primero entender la estructura, cómo se unen y cómo se caracterizan los monosacarios. ¿Qué son los monosacarios? En la siguiente placa vamos a ver distintos ejemplos. Son polihidroxizetona o polihidroxizaldehídos, que esto significa que son cadenas carbonadas que pueden tener desde tres hasta ocho carbonos unidos a grupos hidroxilos, como ven acá. Además ese carbono, alguno de esos carbonos, va a estar unido por un doble enlace a un oxígeno. Si ese carbono está en la punta de la cadena, se forma lo que se denomina un grupo aldeído y ese grupo de monosacarios se denomina aldosa. Mientras que si ese grupo, ese oxígeno con un doble enlace está unido a un carbono del interior de la cadena carbonada, se forma lo que se llama una acetona y el grupo de monosacarios se denomina cetosas. Existen aldosas y cetosas de todos los largos, de tres a ocho carbonos, y dependiendo de la cantidad de carbonos también se agrupan en diferentes nombres. En particular, como ven ahí arriba, la fórmula química general de los monosacarios es CH2O multiplicado por N. N va a ser el número de carbonos, que nuevamente va a ser de tres a ocho carbonos. Por ejemplo, si los monosacarios tienen tres carbonos, los denominamos triosas. Si tienen cinco carbonos, los denominamos pentosa, como por ejemplo la ribosa, que es una pentosa muy importante en los nucleótidos. Y si tienen seis carbonos, los denominamos exosas. Existen diferentes exosas, diferentes pentosas y diferentes triosas de acuerdo a la ubicación de los hidroxilos con respecto a este carbono, que pueden estar por ejemplo ubicados de este lado o de este lado. Como por ejemplo, otra exosa importante es la galactosa. Acá vemos el ejemplo de la glucosa, que es un monosacario de estuma de importancia en todos los procesos, o muchos de los procesos celulares, y que vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, en la sesión de metabolismo celular. La glucosa, como vemos, es una exosa, una aldosa porque tiene este grupo aldeído. La fórmula química de la glucosa es C6H12O6, con lo cual el N es justamente 6. Y bueno, eso básicamente de la glucosa. Bueno, bien. En la siguiente placa vamos a ver que los monosacarios los podemos encontrar en una forma lineal, como vimos en la placa anterior y como estamos viendo acá. Pero si tenemos algo en soluciones acuosas, estos monosacarios tienden a formar lo que son estos ciclos por la unión covalente de uno de los hidroxilos con el grupo carbonino, de la aldosa o de la cetosa. Y van a formar tanto estos ciclos de 6 lados o estos ciclos de 5, y se van a dibujar como hexágonos o como pentágonos, normalmente. En soluciones acuosas nos encontramos así, porque son más estables. ¿Cómo es que estos monosacarios se unen entre sí? Bueno, se unen a través de enlaces glucocídicos, como veremos en la próxima placa. Estos enlaces glucocídicos son una condensación de estos hidroxilos de dos monosacarios diferentes, en el que pierden una molécula de agua y se forma el enlace glucocídico. Cuando dos monosacarios se unen a través de un enlace glucocídico, se forma lo que se llama un disacario. Por ejemplo, la maltosa es un disacario de glucosa, está formada por dos glucosas que se unieron. La lactosa es un disacario que está formado por una glucosa y una galactosa y que se encuentra normalmente en la leche. La sacarosa es la unión de glucosa con fructosa y que se produce en las plantas. Si nosotros seguimos añadiendo monosacáridos a través de uniones glucocídicas, vamos a formar finalmente lo que denominamos polisacáridos. En la siguiente placa vamos a ver esta cadena de enlaces glucocídicos uniendo monosacarios y vamos a caracterizar los diferentes polisacarios que podemos encontrar. Vamos a decir que si todo el polisacario está formado por un mismo monosacario, vamos a denominarlo homopolisacario, mientras que si está formado por diferentes monosacarios, lo vamos a llamar heteropolisacarios. Además, estos polisacarios pueden estar, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Es decir que, como ven, acá abajo y acá abajo pueden tener ramificaciones. ¿Cuáles son los ejemplos de estos homopolisacarios? Por ejemplo, el glucógeno, la celulosa, la quitina, son diferentes homopolisacarios de glucosa. Mientras que los glucosaminoglucanos son grupos, es una familia de heteropolisacarios. En la siguiente placa vamos a ver la estructura de estos polisacarios que estuve nombrado. En principio, el glucógeno es un homopolisacario polisacario muy ramificado de glucosa que se encuentra como reserva de energía en las células animales. En particular, forma en grandes grupos en las células hepáticas. El almidón, por ejemplo, está formado por dos polisacarios, la amilopectina y la amilosa. La amilopectina está ramificada también y la amilosa es un homopolisacario lineal. El almidón es la sustancia de reserva de las plantas. Mientras que la celulosa es un homopolisacario también de glucosa que tiene una función estructural, ya que forma parte de las paredes celulares de las células vegetales. Por último, la familia de los glucosaminoglucanos, que les mencioné previamente, son muchos heteropolisacarios formados por diferentes disacarios que tienen una función en lo que llamamos matriz extracelular. Es decir, por fuera de las células existe una matriz justamente formada por estas sustancias y otras que lo que permiten es hacer que las sustancias difundan a lo largo de esta matriz y puedan llegar a las diferentes células manteniendo la forma, por ejemplo, de un tejido. Bien, finalmente lo que podemos decir entonces es que los celestatos de carbono tienen estas diferentes funciones y que a lo largo de esta tutoría lo que vimos fue cómo se estructuran los monosacarios, qué características tienen, cómo se unen entre ellos y finalmente cómo llegan a formar polisacarios, qué características tienen los polisacarios y cómo los clasificamos. Recuerden consultar todas las dudas que tengan en los foros específicos de cada sesión.